A continuación, palabras de la señora decana de la Facultad de Humanidades, profesora Gladys Estela López Jiménez, en representación del señor rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos Calderón. Buenas tardes. 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 a nuestro querido colega, profesor Jax April, quien con sus investigaciones sobre las sociedades afrocolombianas ha puesto en el más alto nivel a la historiografía y a nuestra Universidad del Valle. Hoy el doctor Jax April se encuentra delicado de salud y por eso no nos ha podido acompañar. Desde acá hacemos fuerza por su recuperación y le ofrecemos a su familia todo nuestro apoyo y fortaleza para que pronto esté de regreso con nosotros. Queremos manifestarle nuestro aprecio por sus destacadas investigaciones y por la altísima calidad humana que siempre lo ha caracterizado. Los desarrollos de los estudios posgraduales en la Universidad del Valle han dado muestra de una gran capacidad de entablar relaciones transdisciplinarias en líneas de investigación que otorgan una dimensión nueva al conocimiento tradicionalmente concentrado en superespecialidades para dar lugar a formas novedosas de interpretar tanto las ciencias sociales y humanas como las ciencias naturales, las ingenierías y las demás disciplinas. De ello reflejo el doctorado en Humanidades, que en las líneas propuestas por los grupos de las unidades académicas de la facultad, ha promovido una diversidad de temáticas en las áreas de identidades y conflictos, análisis del discurso, estudios de género y estudios afro-latinoamericanos, línea que hoy celebramos en la fase cumplida de su primer ciclo de escolaridad. Entre los avances de los proyectos de tesis tenemos temáticas como religiosidad afro-colombiana comparativa entre la región pacífica y el Caribe, historias inéditas de reales de minas en el sur del valle, el aporte de intelectuales negros en Colombia a los desarrollos de la literatura y de las humanidades, formas novedosas historiográficas de abordar la historia oral entre pobladores afro-colombianos, la literatura afro-colombiana en la obra de nuestro gran escritor Manuel Zapata Olivella, estudios de género y cultura afrodescendiente en el sur del valle, la gauchesca y la participación afro-argentina en la construcción nacional, las representaciones de los negros en los cómics en América Latina, genealogías lingüísticas afro-chocuanas, sociabilidades y agentes culturales en el sur del valle. A todas esas investigaciones, desde las instancias institucionales de la Facultad de Humanidades, de la Vicerrectoría de Investigaciones y desde la rectoría, les damos el más sincero aplauso y nuestro apoyo para su feliz culminación en la seguridad de que pronto estaremos celebrando los resultados de estas tesis con publicaciones, reconocimientos y una gran incidencia en la historiografía colombiana, resultados a los que ya nos tienen acostumbrados los docentes de la Facultad de Humanidades. Demos pues un saludo a la excelencia académica y al compromiso univayuno del doctorado en Humanidades con la región y el país. Bienvenidos y muchas gracias. A continuación, palabras de apertura del seminario a cargo de los profesores Mario Diego Romero Vergara y Darío Henao Restrepo, representantes por el grupo coordinador de la línea doctoral Historias, Sociedades y Culturas Afro-Latinoamericanas. Bueno, muy buenas tardes a la señora decana, colega y amigo Luis Carlos, a Oscar, a Mario Diego, compañero de este proyecto que iniciamos hace ya algunos años y que hoy tenemos mucha alegría de verlo terminando su parte académica en la primera corte con 10 estudiantes de primer nivel con las tesis que ha mencionado la señora decana en sus palabras. Quiero aprovechar brevemente simplemente para hablar de lo que son los horizontes de este proyecto. Cuando lo iniciamos, la Universidad del Valle, la Universidad de Cartagena, con el entonces Vicerrector de Investigación de la Universidad de Cartagena, el doctor Alfonso Múner Acabadía, con el que trabajamos el proyecto inicial, después vinculamos al grupo CUNUNO y al grupo de narrativa colombiana. La idea era hacerlo en las dos ciudades, empezamos en Cali y está pendiente poder abrir esta misma corte en Cartagena. Alfonso, el año en que íbamos a empezar acá en Cali, fue nombrado presidente de la Asociación de Estado del Caribe y una de las metas que él tiene es, empezando el doctorado en Cartagena, ligar este proyecto a convenios y a intercambios con el Caribe. De manera que ese es un horizonte que tenemos ahí. El otro es el de fortalecer los estudios en nuestra región y creo que lo hemos logrado con las tesis, los proyectos y con la participación, como les hablará Mario Diego, de importantes investigadores colombianos de primer nivel en esta área, empezando por Jaime Arocha y muchos que vinieron a visitar nuestro doctorado, además de algunos invitados internacionales. El otro horizonte que creo vale la pena aprovechar aquí y decirlo, acabo de vivir de una estadía de dos meses en el Brasil, especialmente en Río de Janeiro y en Salvador Bahía, donde están quizás los grupos más fuertes de los estudios afro-brasileros, investigando en el Instituto de Estudios Africanos de Río, en la Universidad del Estado de Río, en la Biblioteca Nacional de Río y en el Instituto, en el Centro de Estudios Afro-Orientales de la Universidad Federal de Bahía en Salvador, que es quizás el centro más antiguo de estudios sobre África y sobre culturas afro-brasileras que tiene el Brasil, tiene ya casi 70 años. Y ahí está quizás uno de los mayores acervos de estudios afro-latinoamericanos, afro-brasileros por supuesto, y algo que nos puede servir muchísimo a nosotros si también entramos a ese ámbito, que es las relaciones estrechas que este país está construyendo con África, no solamente por razones geopolíticas, sino también en el terreno de los estudios humanísticos, históricos, sociológicos, antropológicos. Es decir, hoy buena parte de los grupos de investigación de punta en el Brasil están trabajando en proyectos con universidades africanas. Tuve la oportunidad de participar de dos seminarios, uno en Bahía y otro en Río, sobre estos estudios y ver cómo hay proyectos andando con la Universidad de Benin, con la Universidad de Angola, con la Universidad de Mozambique, con la Universidad del Congo, con las Universidades de Nigeria, que muestran, dijéramos, que este es un ámbito que nos puede también ofrecer mucho. Hemos contactado una serie de investigadores que ya hemos estudiado en el doctorado acá y seguramente el próximo año podemos contar con algunos de estos investigadores, en particular con uno que se comprometió, que lo hemos estudiado mucho en nuestro doctorado, que se llama John José Reis, que es considerado una de las autoridades mundiales en el estudio de la trata transatlántica. Pues me parece que con esto y en estos seminarios, el ámbito norteamericano, había mucho investigador de los Estados Unidos, afro-norteamericanos, pues nuestro doctorado también puede ir generando diálogos, intercambios investigativos con estos ámbitos, que es desde el comienzo, cuando idealizamos y conformamos los materiales y los documentos para construir el doctorado, pues teníamos en mente que nuestros estudiantes, nuestros investigadores pudiesen tener esos ámbitos, pudiesen tener profesores con los cuales puedan hacer algunas pasantías y algunos de ellos ya los hemos conseguido invitarlos a nuestro doctorado. Resta una cosa que me parece muy importante, que vi ahora como una posibilidad a través de convenios, es poder conectar nuestro doctorado, no solamente en el área afro, sino en muchas otras áreas, a las redes de investigación y a las bases de datos. Por ejemplo, el CEAO tiene hoy una de las bases de datos más completas de estudios afro-latinoamericanos y estudios africanos y afro-brasileros. En los estudios, por ejemplo, de las religiones africanas y afroamericanas son de punta y hay unas bases de datos extraordinarias. En la historiografía de la colonia del siglo XVII, XVIII, XIX, hay unas cosas extraordinarias. De manera que esa también es una posibilidad que podemos concretar, que ya está ahí, utilizando las nuevas tecnologías, poder construir convenios que nos permitan tener acceso a estas importantes bases de datos. Lo mismo sucede con algunas universidades norteamericanas, algunos institutos que tienen unas bases de datos extraordinarias. Por ejemplo, la trata transatlántica en la Universidad de Harvard. Ahí conocí a un profesor, Ibrahim Sundiata, amigo de Luis Gay, del grupo de Luis Gay, que tienen una de las bases de datos más completas sobre el tema de la trata transatlántica y con la cual es posible generar contactos para que nuestros alumnos puedan tener posibilidades de ir allá o desde las propias sedes en cada país poder acceder a eso. Entonces, yo pienso que este primer paso que hemos dado es muy importante para Colombia. Este es el primer doctorado en esta área. Hemos tenido, digamos, el reconocimiento de grandes profesores de la Universidad Nacional que por razones históricas siempre han tenido una importancia en estos temas y creo que haber centrado este primer seminario en los estudios afro-nortecaucanos y el sur del valle es fundamental. Porque quiero cerrar diciéndoles, esto es una de las cosas que más me llamó la atención en algunas de las reuniones de grupos de investigación que asistía ahí, especialmente el grupo del profesor John José Reis, es el grado de desarrollo que tienen los estudios propios. O sea, toda la región de Bahía, los levantamientos de esclavos, todos los procesos culturales, históricos, toda esa zona del recóncavo bahiano a donde llegaron la mayoría de los esclavos llegados al Brasil. De los 12 o 15 millones de esclavos que hoy se acepta, dijéramos, que llegaron a las Américas, la mitad de esos esclavos llegaron al Brasil. Y de esos 6 o 7 millones que llegaron al Brasil, 4 millones de esclavos llegaron a toda esta zona de Bahía y el nordeste brasileño. Por lo tanto, se trata de una presencia bastante relevante y los procesos culturales, históricos, sociales que se generaron ahí son importantísimos. Y por supuesto, es evidente que tengan una investigación tan desarrollada de la cual nosotros podemos aprender mucho. Y en la que vi también estudiantes de esos doctorados allá en el CEAO que están estudiando asuntos latinoamericanos, autores de Colombia. Una niña defendió una tesis sobre poetas negras de Colombia y Brasil. Hay un estudiante haciendo una comparación entre la obra de Manuel Zapato Olivella y Artías de Nacimiento. Hay estudios sobre autores cubanos, sobre autores peruanos, sobre autores negros del Caribe. De manera que hay una corriente, es lo que destaco para finalizar, una corriente muy grande en este campo de mirar lo que hoy se conoce como los estudios afrodiaspóricos, de estudiar esa diáspora desde muchísimas perspectivas. Y creo que es ahí donde este doctorado que hemos iniciado aquí en la Universidad del Valle va a tener también espacios y horizontes. Y por eso pues me da mucho gusto dirigir aquí estas palabras ante ustedes en este seminario que a pesar de que no haya mucha gente, será de altísima cualidad. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer su asistencia a un evento que, digamos, en cierta medida tiene dos puntas y que nos congrega a nosotros como línea de estudios afro-latinoamericanos, historia, sociedad y cultura afro-latinoamericanas. Y es hacer cierto balance, digamos, en una historiografía que ya lleva unos 35 años profesional y que ha, digamos, revolucionado una manera de ver a las sociedades afrodescendientes de una región tan importante como el norte del Cauca y el sur del Valle. La otra punta es muy importante, reconocer la labor y hacer un merecido homenaje a quien impulsó estos trabajos con su obra, digamos, más importante que ha hecho sobre el norte del Cauca. Quizá después, cronológicamente, digamos, que aquella de Michael Towsing, que es Mateo Mina, escribiendo el libro de Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca. Y esa otra punta es fundamental para nosotros, es un referente fundamental, que es la obra de Jacques Sapril, Los Pueblos Negros del Norte del Cauca y la Fundación de Puerto Tejada. Y entonces aparecen esos dos elementos como pretextos para uno abordar, digamos, un encuentro que permita repensarnos y redimensionar estos trabajos. Yo con ello quiero simplemente decir que eso nos justifica estar aquí, nos justifica continuar y nos justifica, digamos, abordar estas temáticas con la pasión que la hemos abordado quienes nos hemos dedicado a estos estudios. Yo voy a leer unas palabras de agradecimiento a quienes nos acompañaron al lanzamiento de nuestra línea doctoral ya hace poco más de dos años a la rectoría de la Universidad del Valle, con el doctor Iván Enrique Ramos Calderón, la Facultad de Humanidades, que en su momento su becano, el doctor Dario Benado, impulsó con nosotros, con un grupo de investigación, con uno y con el grupo de investigación de narrativas, con Fabio Martínez y con el profesor Francisco Zuluaga, esta línea. profesores como Agustín Laomontes, el profesor Jaime Arocha, el profesor Jerón Branch, el profesor Claudia Mosquera, el profesor Martín Calulambi, el apoyo decidido del Ministerio de Cultura, a través de la Oficina de Poblaciones, el doctor Moisés Medrano, la Secretaría de Cultura de Cali, la rectoría de la Universidad de Cartagena y el Instituto de Investigaciones del Caribe, con el doctor Alfonso Múñera al frente. Bien, durante este tiempo de tres semestres, historiadores, literatos, antropólogos, economistas, filósofos del arte dramático, de las ciencias sociales y humanas, nos compartieron sus experiencias investigativas. Tener a maestros como el profesor Óscar Almario, quien nos brindó una mágica lección inaugural, y al otro día ya estaba con nosotros, con camisa remangada, ya sin corbata, impartiéndole su lección sobre el Caribe y el Pacífico. Maestro Jaime Arocha, que con una humildad y sencillez, pero con fuerza y vitalidad, nos presentó sus etnografías vivas sobre raspadura en el Chocó, sobre los velorios de santos vivos, sobre sus discípulos que han abordado estudios antropológicos con novedosas teorías culturales. La doctora y maestra María Cristina Navarrete, quien entre África Negra y el Caribe colombiano de Palenques y de Bencos, nos abrió un campo de interpretación de la diáspora exquisito. La doctora Adriana Maya Restrepo, con sus teorías de diáspora africana y los estudios afrocolombianos, desde la historia crítica, alentó nuestros saberes en ciernes. El maestro Rafael Díaz, con una amplia bibliografía y tratado de la diáspora africana, la esclavización, con su contraparte desesclavizante, sus formas creativas de escritura de la historia, nos indujo a beber de clio. El maestro Francisco Zuluaga, con su generosa enseñanza de todo lo que él sabe, que lo vierte a cántaros para que le pillemos su metodología de lo que debe ser el estudio y el hacer, el deber de la historia. El maestro Orián Jiménez, que venía de recibir un doctorado labreado, nos mostró a los esclavizados a través de pretensiones libertarias. El doctor Germán Patiño, con su sobrada experiencia investigativa sobre la cultura popular afrodescendiente, el doctor Alejandro Ulloa, nos brindó el extenso y profundo conocimiento sobre las músicas mulatas y mestizas del Caribe y Brasil. La profesora Nancy Mota, que abordó la temática afrodescendiente con los impulsos de mujeres empoderándose de las teorías de género. El profesor Luciano Archela, nos mostró una historia del pensamiento africano en la diáspora. El profesor Alfredo Vanín Romero, lo deleitó con sus investigaciones de la literatura afropacífica. El profesor Gustavo de Ruth, que hace poco nos visitó con su trabajo que había hecho sobre el norte del Cauca y encontramos exquisitas formas de adentrarse en la historia desde un profesional que venía no exactamente de la historia, pero que entre la sociología y el campo de la agronomía empezó a reconocer esas voces vivas de las poblaciones del norte del Cauca. El profesor Everett Dixon, con su trabajo sobre arte escénica y la literatura, mostró una faceta diferente y novedosa y amplia de la afroamericanística. El profesor Carlos Augusto Biafara, del Departamento de Economía de la Universidad del Valle, nos presentó excelentes trabajos sobre la marginalidad y los desafíos de los afrodescendientes contra ella. El doctor Darío Henao, que se encuentra entre nosotros, que nos mostró la literatura y el movimiento cultural en la historiografía afro-latinoamericana. El profesor Michael Birenbaum, con su amplio trabajo sobre el pacífico y la etnomusicología que él aborda con las comunidades afrodescendientes. El profesor Javier Ortiz Cassiani, nos mostró el Caribe en su faceta afro, la historia de la construcción de los pueblos del Caribe. El doctor William Mina, Aragón, que nos abordó el tema del pensamiento afro. El doctor Edgardo Pérez, que nos ofreció una exquisita teleconferencia de que desde Nueva York pudimos escucharla y verla los estudiantes del doctorado. A todos ellos, seguramente aquí me quedan faltando algunos, pero por cuestiones de tiempo, pero que se hace extensible su reconocimiento, nuestro agradecimiento y entrega de una nota que deja constancia de su participación con nosotros. a ustedes los estudiantes. Felizmente, abrazos. Gracias. La Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle rinde homenaje póstumo a la doctora Nina S. D. Friedemann a cargo del antropólogo Oscar Olarte Reyes, Grupo de Investigación CUNUNO. Buenas tardes, doctora Gladys. Buenas tardes, profesores, estudiantes. Para mí es un grato placer estar aquí con ustedes. No suelo frecuentar estos estados, perdón, estos salones, estas academias tan importantes de la ciudad. Estoy más dedicado al trabajo de campo. Repito que para mí es un gran honor recoger algo de la memoria de nuestra maestra Nina Friedemann. Y voy a leer voy a leer una elegía en prosa que escribimos para ella en nuestra revista CUNUNU por aquellos días en que falleció. Elegía en prosa para Nina S. D. Friedemann. Va a pasar mucho tiempo para que termines de recoger tus pasos, Nina. La mañana cálida en que los diarios anunciaron tu viaje a los agujeros negros como si fueras una más en la lista del día, muchos ángeles clandestinos se vieron obligados a reprimir sus alas nerviosas bajo los trajes callejeros. Muchos retoqueadores de tambor sintieron que contigo se iba algo de ellos y las cantadoras de bundes de las barriadas porteñas que si miñaña que ya era hora. Ese mediodía en el norte del Cauca dijeron que las hamacas se menearon de tal modo y sin que nadie las tocara y un aguacero inundó los kioscos que te alojaron cuando animabas la lucha por la tierra. Tumaco reportó marejadas que no causaron ningún estrago y los lanzadores de redes y chinchorros destaparon frascos de guardos mentolados y biches secos para rascarse los gaznates sedientos en tu honor. Todos tus amigos nos sacudimos de escalofrío. No de miedo a la muerte porque la pelona nos asedia a todos y a toda hora. Nos sacudimos porque te fuiste demasiado pronto y nos dejaste embarcados en el velero que zarpa la aventura utópica del nuevo siglo porque pelechábamos a la sombra de tu ingenio y tus labores porque bailábamos salsa y currulao mientras tú agarrabas el toro por los cuernos y ahora la música lanza retuqueteos que nos hablan de otros continentes de América Negra del Caribe y los territorios calurosos y costeros de Florida. Tardarás mucho en recoger tus pasos linda. Tu expedición humana nos entrega no solo piezas del rompecabezas de nuestra identidad. Tu expedición nos lanza al universo al cosmos y nos entrega el macroscopio que nos permite vislumbrar el nuevo siglo el nuevo imaginario las nuevas utopías escudriñadas de forma minuciosa delicada inteligente dicen dicen que dijeron las mineras de barbacoas que eran bellas tus fotos pero que debiste esperar a que se pusieran los vestidos que habían comprado el diciembre anterior así eras tú sorprendías a la vida no le dabas ni esto de tiempo para mimestizarse destapabas lo oculto denunciabas lo injusto celebrabas lo bello convertías lo incomprensible en comprensible y después repartías para todos y todas sin discriminar todos bebían de ti los sabios y los analfabetas el opus de y los comunistas y hasta los envidiosos llegaban a tu fuente se nutrían taimados y recitaban trozos de memoria como sapos inflados de la sociología pasará mucho tiempo en nacer si es que nace parodiando al poeta otra voz implacable otro ángel clandestino con espada de fuego que abra brecha en la jungla de hábitos y de leyes que maniatan la condición humana tu blancura disuelta matizará la tierra y tú irás tras tus pasos de goleta en agosto cortarás con tu quilla las aguas del chocó y las bocas del río que te vieron hablar con los peces y los curacas iluminados vendrás ahora más leve tal vez ya se disienta y pisarás las selvas de las dantas y los tambos mágicos de los jaibanos volverás a los llanos y a las urbes a escudriñar lo que tus ojos mortales no captaron y verás más allá de la muerte el infinito imaginario que vendrás a contarnos con nuevos símbolos tu nuevo trabajo de campo nos mantendrá expectantes suena la tumba suave para marcar indios negros blanquindios negrindios y toda la constelación de lo que somos baila tu despedida sacude la cadera del mundo entre el calor del trópico sediento que te vaya bien Oscar Olarte Reyes gracias por escucharme consejo de facultad de humanidades resolución número 131 mayo 28 de 2014 por la cual se otorga un reconocimiento al profesor jubilado Jacques April Nyset por su contribución a la facultad de humanidades el consejo de la facultad de humanidades de la universidad del valle en uso de las atribuciones que le confiere el acuerdo del consejo superior número 004 artículo 35 de octubre 1 de 1996 considerando que es política de la universidad del valle hacer reconocimiento a las personas que con su actividad sobresaliente en los distintos campos del saber han contribuido al desarrollo académico de las facultades segundo que el profesor Jacques April Nyset desde su vinculación a la universidad del valle el primero de abril de 1980 ha venido desarrollando una enaltecedora labor como parte de su compromiso con la institución de manera específica en la facultad de humanidades y en el doctorado en humanidades del que ha sido profesor investigador y ha dirigido y evaluado tesis y ha desarrollado actividades de extensión tercero que el profesor Jacques April Nyset se ha destacado por su compromiso con la institución y por su trabajo comprometido que ha dado frutos importantes para la universidad y para la facultad de humanidades cuarto que generaciones académicas han dado testimonio de las enseñanzas del maestro en distintos campos como el de la historia y en el campo humano y ven en él a una persona con sentido de pertenencia a la universidad del valle quinto que su destacada labor su vocación como docente como guía para sus estudiantes y su generosidad en la entrega de lo mejor de sí para realizar esta labor lo hacen merecedor a un reconocimiento público resuelve artículo primero otorgar al profesor Jacques April Nyset el reconocimiento a sus sobresalientes servicios prestados con desinterés lealtad y artículo segundo la presente resolución le será entregada en nota de estilo al profesor Jacques April Nyset el día viernes 6 de junio de 2014 en el marco del seminario historias y culturas afro nortecaucanas y del sur del valle del cauca organizado por el doctorado de la facultad de humanidades comunícase y cúmplase dado en Santiago de Cali en el salón de reuniones del consejo de la facultad de humanidades el día 28 de mayo de 2014 Gladys Estela López Jiménez decana de la facultad de humanidades y Norma Rocío Posada Delgado coordinadora de área académica como lo expresó la señora decana de la facultad de humanidades el profesor Jacques April nos encuentra entre nosotros por quebrantos de salud y será entregado la nota de estilo en el despacho de la decanatura de humanidades en su momento a continuación entrega de certificados a los profesores que dictaron en el doctorado en humanidades en la línea doctoral historias sociedades y culturas afro latinoamericanas a cargo del profesor Mario Diego Romero bueno como expresa el profesor Romero más adelante continuamos con la entrega de los certificados a continuación presentaremos a parte de la entrevista del doctor Jacques April Niseth del programa Conversa 2 dirigido por el profesor Darío Henao Restrepo tanto él como yo estamos muy vinculados a los estudios de las comunidades afrodescendientes él es un urbanista que se hizo historiador en Colombia es urbanista francés empezó a ver obviamente a reconocer nuestras condiciones urbanas al mirar las trazas de las ciudades analizar nuestras condiciones urbanísticas originarias y su desarrollo indios negros y blancos se amaridan en esas orillas y aparecen en las páginas de los libros de Jacques de una forma de una forma fantástica porque todo en el Chocó y todo en el Pacífico es fantástico y todo eso nos va impregnando y nos se va convirtiendo los motivos para que nosotros también imaginemos primero yo llegué en una misión una misión del gobierno de Francia bueno no podía imaginar lo que iba a suceder yo llegué al Nacional de Bogotá estaba encargado de ayudar en la formación de un departamento de urbanismo en la Nacional en la Escuela de Arquitectura allá así se inició así se suponía que a los cuatro años terminaba mi misión yo regresaba a París por algún motivo la Nacional de Medellín solicitó mi cooperación y en lugar de regresar a París yo salí para Medellín y ya no estaba solo nos pasamos a Medellín donde nos quedamos unos años un año perdón regresó a París otra misión en Angola regresó a París y finalmente terminan mis relaciones con el Ministerio y decidimos regresar a Colombia yo me acuerdo que mi primer trabajo sobre la ciudad colombiana fue el periodo actual el periodo que me tocó vivir en los años 60 una especie de panorámica demográfica con cartografía bueno fue mi primer trabajo tratar de entender lo que estaba sucediendo lo que estaba yo viviendo en este momento de los años 66 70 y yo tenía una cierta facilidad en la Universidad Nacional en el departamento de en la facultad de artes para dictar clases y ya empezar pesquisas digamos pesquisas y llega a volverse prácticamente un experto en lo que serían las fundaciones de ciudades la traza que se tuvo que dar a las ciudades originariamente empieza a comparar sus desarrollos y eso le produce una de las obras bien importantes de él lo más importante de los estudios que él hace con la profesora Gilma Mosquera es la relación que tienen los habitantes de esos territorios del pacífico con sus ecosistemas la forma en que construyen sus casas cómo se maneja el paisaje cómo son los ritmos ambientales cómo aprovechan cómo aprovechan esos espacios cómo construyen o mejor cómo recogen también los afrodescendientes las formas de construcción de los indígenas que no se nos olvide llevaban ya tres mil años en América organizando unas formas de convivencia unas formas de pesca unas formas un conocimiento de los ritmos ambientales que les permitió vivir todo ese tiempo y ese conocimiento le permite al fabular le permite fabular imaginarse unos mundos más bellos eso es lo que nos transmite es decir él va a los hechos trabaja con hechos y no se deja desviar por mitologías por fantasías por fantasías o por prejuicios sobre el mundo del pacífico y eso me parece que es su aporte más valioso la importancia de Jacques está en que de alguna manera él recupera las normas y las formas fundamentales de la organización de las ciudades durante el periodo de conquista el desarrollo de la ciudad hispana por decirlo así y una mirada sistemática sobre las principales ciudades le permite empezar a tener un fundamento y una especie de normatividad que pueda proyectar hacia los otros desarrollos de la ciudad fue tan grato que la semana entrante estaremos saliendo de vacaciones de paca de pascuas para el pacífico a los 40 años seguimos ligados al pacífico que mejor prueba sigues en el pacífico siempre en el pacífico seguimos 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 ahora bien ahora bien los que conocimos hace 40 años murieron pasó una generación nueva y estamos en una segunda generación no te voy a decir que el pacífico que visitamos hoy es el mismo de hace 40 años inclusive yo preferiría no abordar este tema sino dejar la cosa así en el pacífico la sociedad se mueve si lo mismo que en el país inclusive al ritmo mismo del país bueno Jack pero tienes unos recuerdos muy gratos de de los recorridos por el pacífico de las vivencias de la relación con la gente que es lo que en este momento tú valoras más no el contacto directo con el habitante con la gente yo me siento a gusto con ellos este campesinado que sea del atrato que sea del carambre del mallorquín yo me acuerdo hasta de los apellidos de la gente en la boba en el tigre en charambira en cantidades de pueblo en puerto merizalde en el tapa en el río en el río en todas estas costas y estos ríos ¿ves? ¿eh? nos metimos en unos caños que son pequeños afluyentes del atrato o del san juan y todo eso está repleto de recuerdos de recuerdos en todas partes recuerdos gratos gratos todos todos inclusive si no hay nada de comer inclusive si se voltea la canoa todo eso es grato en el recuerdo en la memoria ¿sí? y de la recuperación sobre la recuperación de la historia en las entrevistas con los viejos bueno entonces siendo que no soy historiador insisto no tengo el dominio el dominio de estas técnicas que aprende el historiador como neofito me tocó armar mi propio metodo de trabajo ¿sí? trabajando sobre el tiempo histórico yo me di cuenta que hay un periodo donde tengo bueno con esto aparte recordamos al profesor Jack Capril y continuamos con el conversatorio que da inicio Michael Tosip es un médico antropólogo historiador australiano que se desempeña en la academia norteamericana más o menos de mi edad más que hablar de Michael Towsin es hablar de Mateo Mina que es el seudónimo por el cual se popularizó digamos en la región del norte del Cauca no y sur del valle en Colombia ha venido trabajando sobre comunidades afrodescendientes sobre comunidades digamos sometidas a la opresión del capitalismo en alguna forma sobre todas las formas de explotación del capitalismo poblaciones como Villarrica Puerto Tejada San Nicolás por el sector de Caloto Huachené y el sur del valle Quinamayó y Villapaz que es donde posteriormente se articula todo el trabajo de la red de organizaciones de base venía buscando realmente en donde realizar su tesis doctoral en antropología y pues se decidió finalmente por las comunidades como él lo dice del sur del valle geográfico del Cauca del río Cauca norte del departamento del Cauca y ahí es donde se convierte el texto de Tauzin esclavitud y libertad en el valle del río Cauca como un insumo para la estimulación de la organización popular entonces en la región lo conocemos como Mateo Mina todos hablan del texto de Mateo Mina pero muy poca gente sabe que el nombre del autor es Michael Tauzin Falsboro me han dicho que yo pregunté yo quiero hacer un estudio en Colombia donde hay mucho cambio rápido económico y social y me dijo ¿por qué no piensa en un pueblo Puerto Tejada? porque unos muchachos allá en la nacional con el doctor Eka Rosero me han invitado a dar un discurso en el cine ¿cine? el cine sí me gustó mucho y ellos tienen un problema con la caña porque son campesinos pero viene la caña rápido allá yo creo que es un sitio preciso para usted y yo como con este afán también meterme en una comunidad negra en América porque la cosa fue tan fuerte en los Estados Unidos yo pensé que bueno voy por allá por estas dos razones porque la etnia y por la cuestión socioeconómica entonces así llegué pero con la cabeza totalmente ignorante y poco en poco empezó a aprender su crítica parte un poco del marxismo y a partir de esto pues empieza a engendrar toda una metodología diferente nueva de cómo mirar las cosas sin caer en esquematismos obviamente y con una fuerte digamos un fuerte análisis de lo que viene a constituirse en la forma de ver el mundo de sentir el mundo estas comunidades y cómo reaccionan en bien o en mal yo le llamo al texto de Tauzin es como la biblia nuestra biblia organizativa es el me atrevo a decir que es el primer libro para la región que se atreve a hacer las denuncias de de todos esos malos tratos y toda injusticia que cometieron en la época de esclavización a estas comunidades a estas comunidades que han vivido siempre han podido sobrevivir con lo que tienen se les pide que eso que tienen se les sea entregado al capital para poderlo exportar para poderlo diversificar y en qué medida es peor el remedio que la solución también el texto de Tauzin ha sido importante en la en ayudar como a despertar a muchos líderes a muchas personas que empezaron a ser conscientes de sus derechos a conocer su problemática y sobre todo a mirar que la problemática no era aislada a Villarrica a Puerto Tejada sino que eran problemáticas comunes y este es un un trabajo que realmente analiza critica profundiza mucho sobre los elementos estructurales que se encuentran en el fondo de esa situación digamos desigual socialmente desdibujada y que culturalmente apenas conocemos en los cantos y en los bailes que realmente lo que aparentemente nos muestran pero que realmente en el fondo responden a unas condiciones económicas y sociales deprimidas todo este proceso y arrase que los ingenios azucareros cometieron con nuestros antepasados con los finqueros de arrebatarle las tierras de inundárselas y decir todo eso esas denuncias las hace Tausin en su texto por eso los ingenios azucareros de esa época bengala cabaña el ingenio del cauca deciden comprar toda esa producción que estaba en las librerías a disposición del público y los mandaron a quemar o sea que los ejemplares que hay de este libro son muy pocos gracias a los ingenios azucareros yo creo que lo que he visto porque yo viví dentro de los minifundias fue el impacto de la caña esta es la cosa lo más serio en esta zona como por tres décadas la caña se acercó se acercó se acercó hasta que quedó quedan casi ningún campesino esta fue la tragedia porque hemos visto en los archivos en cauca en papayán que había una época después del fin de la